Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Escrutado el 100% de los votos para la Alcaldía de Medellín. El liberal Aníbal Gaviria Correa quedó ratificado como el nuevo mandatario local con 238.970 votos, 17.262 votos. Fueron la diferencia final con el segundo aspirante Luis Pérez Gutiérrez del movimiento Firmes por Medellín. Cientos de simpatizantes, amigos y curiosos llegaron hasta la sede del alcalde electo de Medellín, Aníbal Gaviria. Lo que fue una difícil campaña entre contradictores y ataques políticos, ayer dio su fruto más importante, el triunfo. El mismo que le dedicó a su hermano Guillermo Gaviria, quien en el 2002 fue secuestrado y asesinado por las FARC. Hace ocho años avancé en la campaña a la gobernación con el dolor de la ausencia de Guillermo y de Gilberto. A quienes hoy recuerdo con enorme gratitud y a quienes también dedico hoy este esfuerzo. El reto ahora es cumplirles a los más de 230.000 medellinenses las promesas propuestas. Serán cuatro años de gobierno donde la vida y la seguridad estarán como pilares. Quiero expresarle la inmensa gratitud por este respaldo y por este apoyo. El nuevo alcalde de Medellín irá mañana al convento de la Madro Laura en la Comuna 13 como acción de gracias por la confianza de los ciudadanos y a pedir sabiduría para no defraudarlos.